No es que tenga miedo de tu amor sincero, ni es que sienta cero. Pero me estremece cuando el aire a veces juega con tu pelo. No es que pase nada, si al caer la tarde, el cielo está rojo. Pero siento miedo, si el cielo te avieso, se mira en tus ojos. No es que sienta miedo, si el brillo del sol es aún más intenso. Pero si te quema, siento que me hierve la sangre por dentro. No es que tenga miedo, ni es que sienta cero. No es que pase nada, la razón de todo, que niño tan solo, para mí te quiero. No es que tenga miedo de tu amor sincero, ni es que sienta cero. No es que tenga miedo, ni es que tenga miedo, ni es que sienta cero. No es que tenga miedo, no es que tenga miedo, ni es que sienta cero. No es que tenga miedo, ni es que tenga miedo, ni es que sienta cero. No es que pase nada, la razón de todo, que niño tan solo, para mí te quiero. Para mí te quiero. Para mí te quiero. No es que pase nada, la razón de todo, que niño tan solo, para mí te quiero. No es que pase nada, la razón de todo, que niño tan solo, para mí te quiero. No es que pase nada, la razón de todo.